Muy buenas mis carapanes, en el capítulo de hoy vamos a hacer un mantenimiento básico de la cadena y para ello vamos a necesitar lubricante y limpiador de cadena y un cepillo especial para cadena. Ah importante, no olvidar un trapo si no queremos irnos del lavadero con el culo mojado de la moto. Toca sacar a nuestra potencia china, quitarle nuestra funda y bajarla del caballete. Bueno mis carapanes, ya estamos por aquí. Mirad qué sitio más denigrante os acabo de traer. Una gasolinera abandonada. Me parece increíble que en España haya una gasolinera que no funcione. Y si nos venimos por aquí podemos ver un surtidor con todo el mecanismo por fuera, donde se puede ver todo lo que se utiliza para extraer la gasolina de los depósitos. No, 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 no. Bueno, comenzamos la ruta. Para los más observadores veréis que faltan dos elementos fundamentales. El primero que es la cámara y el segundo y el más importante, el nuevo integrante, chapato. Tranquilizarse que chapato aún no ha salido volando y está bien. Simplemente que vamos a hacer una grabación y vamos a limpiar la moto y no quiero arriesgarme a perderlo. Por otro lado, también he quitado la segunda cámara, ya que pese a que es resistente al agua, no quiero arriesgarme a que se quedéis sin la toma frontal en los próximos vídeos. Antes de empezar, me gusta darle con el limpiador de cadena y dejarlo un rato actuar para que vaya quitando la grasa que está reseca y vieja. Este modelo, al no disponer de caballete central, me toca ir moviéndola hacia adelante y hacia atrás para llegar a todas las partes de la cadena. A continuación, le metemos un buen pistoletazo con la pistola a presión. Pasamos un trapo por todas las partes de la moto. Una vez que la moto está seca, empezamos a utilizar de nuevo el limpiador de cadena y a darle con el cepillo. Como podéis ver, este cepillo es específico para cadena porque sirve para limpiar los eslabones por todas sus caras. Suelo dejar un trapo humedecido en la pantalla para quitar todos los mosquitos con mayor facilidad. Una vez limpia la cadena, procederemos a engrasarla con la grasa. Es muy recomendable, antes de limpiarla también, pasarle un trapo y asegurarnos que todos los eslabones queden bien limpios. Yo en mi caso no lo hice porque la cadena la voy a cambiar recientemente, ya que este kit de arrastre está en sus últimos días. Guardaremos todos nuestros bártulos en la mochila y ahora nos dirigiremos hacia casa para revisar las presiones y terminar con el mantenimiento de nuestra moto. Tras volver aquí, volveremos a poner el caballete central, una pieza fundamental para mantener la moto derecha, y pasaremos a buscar nuestro famoso inflador, recomendado en el anterior vídeo y comprobaremos las presiones de las dos ruedas. Muy importante destacar la labor de nuestra ayudante perruna, que como podéis observar, otro elemento fundamental a la hora de realizar estos mantenimientos. Con estos pasos ya tendríamos un mantenimiento muy básico de la cadena de la moto. Y espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirte carapán.